Pensativo, el 3030 ahí, fumando su hongare. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tú piensas? Los cigarrillos danza. Deja de fumar. Sí, el último. Sí, yo me pongo, deja de acercar más aquí, que te juro. No hay nada, papi. Flowstar Music. En la playa, entiende, de noche. Vacilando. Vacilando. Llevamos aquí, ¿cuántas horas llevamos? Yo no sé, todo el día aquí, en agujillo. Y por si acaso nos estábamos espadeando, cabrones. Cabrones, no estábamos haciendo nada, entiende. Vamos, pues. Seco, chavos, ¿será, cabrón? Porque aquí está viendo el cabrón mal, porque no es verdad, cabrón. Tenemos chavos y todo, y mira, humilde, venimos aquí a la playa, entiende. A vacilar, a pensar. A pensar en los puercos, que nos siguen. Mira, andamos pensando, ¿cómo es que te vamos a matar ahora, cabrón? Es que... Ya, ya nos abujimos, entiende, de la misma mierda. Sí. Y pues, hay que pensar, porque es que no sé de qué forma vamos a matarte, porque cabrón está en ceja hace tiempo. Hace tiempo, hace tiempo, de verdad. Papi, pues nada, estamos aquí bien abojecidos. Viendo a la playa. El mar de Chamancito, miren. Aquí, mira, estamos a nada, mira. Cerquita del agua, para que tú veas. Hasta el agua nos quiere, que no nos moja. Nada, estamos tranquilos, aquí en Baja. Flowstar Music, siempre representando lo que es la buena música. Música del bajo, no, no gente guillada, viste, eso. Esa gente que se hacen artistas y de la noche a la mañana se olvidaron de todos sus panas. Eso no es un hombre, paí. Como dice este, como dice Loi, cabrón, este caga en mi casa, también caga Puri, caga Kevin, cagan todo en mi casa, ¿verdad? Segura. Viste, y no nos matamos, como dice Loi, entiende, que él dice que, pues, como nosotros no nos matamos tampoco, somos humildes, entiende. Sí, humildes. Y pues, ustedes, pues, cagan a uno en tu casa y lo matan. Sí, viste, nosotros somos tranquilos. Nosotros no nos metemos con nadie pa' que nadie se meta con nosotros. Pero el que se mete con nosotros y busca con nosotros, pues, viste, pa' que ha metido en las manos. Pero es por eso, nosotros no tenemos problema con nadie. Entiende, Loi, mira, yo estoy afuego con lo que tú dijiste por YouTube hoy, porque yo tengo una Tres Potes. Y es verdad lo que tú dices, uno le echa mil bendiciones a esas personas que tienen los cajitos heavy lindos. Entonces, yo que tengo una Tres Potes, todo el mundo está besando del mal a uno, que se les diera, ojalá y eso, viste. Pero uno es humilde, uno aquí no jonca de chavos, no, no, nada. Uno, si tiene chavos lo tiene y si no, también. Uno está aquí con lo que Dios nos dio, ¿estámos? Bueno, es verdad. Yo pienso que es un pelado, cabrón, es capaz que te gustan las Tres Potes, ¿viste? Sí, va, pero las Tres Potes me gustan, es que son económicas en gasolina. Y nuestra voz hay que agendirlo. Sí, muerda. Ajá, verdad, verdad. Quiero, yo no sé ni qué más decir de verdad, porque tú estás a la broma, chico, tío. En verdad, mira, no, no es por guía ni nada, pero toda esa gente que está ahí en la música, matiéndola a fuego, esos nuevos talentos del barrio, mira, los apoyos de Cora, de verdad. Ay, yo, todo el mundo empieza desde abajo, todos empezamos desde abajo. Yo todavía estoy abajo. Si algún día subo es porque Dios lo quiere, si me quedo aquí también es porque Dios lo quiere a ti. A lo mejor la música no es mi futuro, pero me gusta desahogarme en ella. Así se atira era, comantiqueo, pejeo, no me importa, le tiro a lo que sea. Y si no le gusta a mi voz, ¿por qué se joda? Mira, si no tengo voz para cantar, es un problema mío, no es problema de ustedes. Pero a mí me gusta, a mí me gusta, lo hago por gusto y por placer. Yo lo hago porque a ustedes les tiene que gustar. Y si le gusta y me apoyan, pues a fuego, a fuego, a fuego, ir ahí. A lo le gusta, pues, vayasen pa'l carajo, ¿entiendes? Nosotros estamos humildes. Y pues, al hombre le gusta a la pendeja, a mí no, me gusta. ¿A él te gusta a mí? No, no, tranquilo. ¿Qué es la... Lucha de cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa usted? Yo no sé, guatón vale el video, mira, se me cuidan, se les quiere de gracia. Tú sabes, venga, por un... Como el 1330 Family, a fuego. ¡Gracias! El 1330 fue. ¡Ja, ja! ¡Chequeamos!